Bueno, llegamos a nuestra tercera y última clase, en donde vamos a tratar de concretizar algunos elementos que deberán ser centrales para la organización del currículum. Esto se expresa a partir de la poca incidencia que muchas veces tienen estas propuestas de transformación desde las prescripciones curriculares y estos nuevos diseños que muchas veces tienden a normalizar, a reformar un documento, pero que no tienen un impacto directo en los procesos pedagógicos. En muchos casos vemos que hay un distanciamiento entre lo que se plantea y también lo que sucede en forma real y concreta en la escuela. Me viene a la mente una viñeta de Quino, que es muy linda, en donde hay dos alumnos pensando y ellos reflexionan. Yo creo que se podría aprender sin tener que odiar lo que estudiamos. Qué interesante lo que dicen, ¿verdad? Que no sea una mera transmisión, sino el hecho de querer y buscar la enseñanza. Y no que sea una obligación, sino que surja como un deseo. Bueno, ese es nuestro desafío como docentes. Generar el deseo en nuestros alumnos del aprendizaje. Esto lleva a mirar también cuál es el compromiso de la institución dentro de la concreción del currículum. Mirando a la institución como un dispositivo que opera sobre lo prescriptivo, que muchas veces contribuye a definir su realidad en un circuito en que se define desde los nuevos diseños hasta lo que es poder pensar o implementar la construcción de un encuentro con sujetos concretos que desde ciertos roles institucionales intervienen en la especificación del currículum. Estos procesos de especificación, la mayoría de las interacciones que acontecen en el aula se estructuran alrededor de los contenidos. Estos contenidos prescriptos que se descontextualizan en donde el sujeto simplemente es un mero receptor, justamente. Tener que querer lo que uno estudia sin tener que odiar toda esta cantidad de contenidos. La relación de los sujetos con el conocimiento es central en la acción que se realiza dentro del aula. La escuela, a partir de lo que se define como diseños curriculares jurisdiccionales, tiende a contextualizar desde un lugar sociocultural y dentro de un plan educativo, poder priorizar no solo contenidos, sino fundamentalmente poder abordar saberes, capacidades, competencias y establecer criterios y diferentes modos de evaluar que contemple a todas las diversidades y necesidades de los alumnos, elaborando así su propio proyecto curricular. Será en el aula el ámbito donde se privilegie la enseñanza y el aprendizaje, donde los lineamientos y acuerdos logrados tanto a nivel curricular, provincial, institucional, han de concretizarse, han de singularizarse, donde vamos a transformar estos procesos de aprendizaje en aprendizajes situados, in situ. Tenemos dos alternativas para poder, mirando nuestras prácticas, por un lado podemos reiterar lo que venimos haciendo, reiterar una y otra vez lo que hacemos de un grado al otro, de un año al otro, de un tema al otro, sin mirar las diferencias, las capacidades y las necesidades de nuestro alumno. O podemos comprometernos desde otro lugar, el de transformar, que requiere una disponibilidad tanto de tiempo como de recursos, pensar en las tareas, supone también apropiarnos de los temas y construir diferentes espacios y darle la oportunidad al alumno para que él pueda ser protagonista de su aprendizaje. Es decir, descentrarnos de ese lugar del supuesto saber y brindarle el protagonismo al alumno como el verdadero accionar dentro de ese aprendizaje. Dentro de estas construcciones tenemos que pensar y reflexionar sobre cuáles serán aquellos agentes que nos van a ayudar a moldear nuestra propia práctica, establecer la forma de seleccionar, ordenar, combinar esos conocimientos y de qué manera vamos a distribuirlos y que seguramente esto va a incidir en nuestras prácticas. Esto requiere dar cuenta de un determinado reparto del conocimiento dentro del sistema educativo, estructurar diferentes decisiones que son centrales en lo que es la regulación y el control del currículum, controlar el cumplimiento de los objetivos y el aprendizaje, ordenar los procesos pedagógicos, mirar diferentes mecanismos, tanto implícitos como explícitos, poder utilizar la innovación dentro de esta propuesta y sobre todo hacer en la escuela un currículum en el cual todos somos parte de estas decisiones, lograr acuerdos y al mismo tiempo que estas decisiones no solo se den desde un campo impuesto, sino también un campo en el cual participamos y contemplamos las particularidades de todos. Esto requiere mirar un proyecto educativo y también un proyecto curricular, tanto el PCI que nos va a permitir a nosotros enmarcar a la institución dentro del sistema educativo, organizarlo en un determinado modo, en una política educativa, en una política curricular que opera como marco y que va a definir también nuestras prácticas educativas. Se puede describir también como un proyecto educativo en la cual se planifica y se desarrolla a partir de una selección de la cultura y de las experiencias en las que se desea que participen las nuevas generaciones, con el fin de socializarla y capacitarla para ser ciudadanos que sean solidarios, responsables y democráticos. Toda institución escolar quiere estimular y ayudar al alumno a comprender y comprometerse con la experiencia acumulada por la humanidad y con la sociedad en que vive. Esto requiere recuperar fundamentalmente el concepto de ciudadanía para revisar la escuela y también el currículum, que incorpora nuevos derechos que están vinculados con la demanda de la calidad de vida y también poder mejorar lo que es la calidad educativa, valoración de todo lo que son las diferencias, no a la discriminación, valoración de las identidades, preservación de la naturaleza y del medio ambiente. Esto requiere diseñar, desarrollar y evaluar una práctica para poder generar un currículum. José Contreras Domínguez plantea que el currículum es un tema de intervención social, planeado en el cual participan diferentes construcciones sociales y que es necesario que la educación pueda encontrar un punto común en los cuales todos puedan coincidir y al mismo tiempo generar acuerdos. Dentro de este proceso de actuar en el campo del currículum, tenemos diferentes momentos. Un momento de elaboración o de diseño, en el que se realiza un proyecto según determinados patrones. Cuando pensamos en elaborar este currículum, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Y justamente, ¿qué tipo de ciudadano queremos formar? Y sobre esto, poder determinar este proyecto que va a orientar esa práctica. Un momento de desarrollo en el que se produce elevar el proyecto o implementarlo en la práctica. Y un momento de evaluación en relación a cómo y cómo lo queremos hacer. Stenhouse también define cuatro tópicos a partir de los cuales se toman decisiones para elaborar este proyecto. Por un lado, conocer el tipo de alumno que tenemos, sus características, sus particularidades, sus necesidades. El docente, el entorno y la materia. Adopta una posición de valor que se materializa en la propia definición del sentido y el papel de estos elementos. Y que se matiza a partir de la práctica. Y que se va a ir reajustando mutuamente. Esto establece diferentes niveles de estructuración y también de análisis. En cuanto al nivel de estructuración, tenemos que pensar que esta estructura es profunda. Se refiere a la forma de entender los procesos de enseñanza-aprendizaje en el que esto se diseña y se refleja. ¿Qué concepción de enseñanza-aprendizaje tiene el docente para que de esta manera nosotros podamos mirar y contemplar este proyecto? La estructura superficial hace referencia a la construcción, a todo lo que es el bosquejo, el diseño, a los aspectos que se refieren al eslabón intermedio para poder completar los contenidos. B. Charlar reconoce dos temas claves en la planificación del currículo. La implicancia de las personas y la comunidad social en el proceso. ¿Cuánto somos protagonistas en este proceso de construcción? ¿Qué cosas somos capaces de hacer para mejorar este proceso de comunicación y de práctica? Y las estrategias operativas de la planificación en cuanto a la organización, en cuanto a la distribución y al planteo del mismo. Esto lleva a mirar al currículum desde un nivel de generalidades para el que está concebido, quienes lo elaboran y cuál es su cualificación, el nivel de adaptación que se permite en cuanto a las necesidades y posibilidades del currículum. Podemos mirarlo desde un enfoque cuantitativo o un enfoque interpretativo. Cuando hablamos de un enfoque cuantitativo de lo que es el currículum en cuanto a mirar su evaluación, se centra fundamentalmente en buscar u obtener determinados criterios de valoración en cuanto a mirar si se han logrado o no los objetivos propuestos. La búsqueda de lo que se requiere, entonces, un sesgo de este proceso de evaluación que va a determinar determinados resultados a lo que realmente se logra o se alcanza dentro del currículum. Aquí el evaluador asume como válido los objetivos y su misión se reduce simplemente a constatar que se logre el objetivo planteado. Ahora bien, si miramos el currículum evaluado desde un enfoque interpretativo, podemos ver o vamos a partir de las experiencias de enseñanza y de aprendizaje que se viven y cómo el proyecto está siendo comprendido y usado en la clase, sí como el modo en que esto afecta a la dinámica del aula, las vivencias que tienen el profesor y los alumnos. Aquí el papel del evaluador no es solamente recoger información, sino fundamentalmente está orientado en tomar decisiones y al mismo tiempo involucrarse en este proceso. Por lo tanto, podemos decir que hablar de un currículum implica también evaluarlo. Y para poder evaluarlo tenemos que focalizar hacia una cierta realidad. ¿Cuál es la realidad que nosotros queremos mirar? Determinar las condiciones y las características que vamos a evaluar. Construir los criterios del valor de referencia o patrón. Recoger información que sea pertinente y al mismo tiempo veraz. Analizar y sistematizar la información. Poner el valor de la realidad evaluada. Y recabar la información expresada a partir de determinados valores que se pueden asignar o que se pueden construir. Cuando hablamos de la evaluación vemos que no es un concepto fácil, sino es un concepto complejo, multívoco, subjetivo, que requiere poder mirar o poner el acento no solo en la construcción de un instrumento que recoge información, sino fundamentalmente poder mirarlo en cómo este instrumento nos brinda herramientas para poder mejorar. Por lo tanto, la evaluación del currículum tiene que tener un carácter de proceso social que requiere atender la complejidad y estar alerta frente a los reduccionismos. No solo ignorarlos, sino también superarlos. Poder hacer análisis, mirar la realidad, concebir esa realidad como una totalidad. No es fácil poder generar todas estas particularidades, pero sí es necesario poder mirar esta epistemología de la realidad. Esto también nos lleva a que esta concepción constantemente de evaluar el currículum, lo que estamos haciendo en realidad es mirar la calidad de la educación. El currículum está estrictamente vinculado o relacionado con la calidad educativa, pero vemos que no es el único elemento o dimensión que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de calidad educativa. La concepción de la calidad como eficiencia social se entiende calidad como eficiencia y eficiencia como rendimiento, es decir, está reducido a una racionalidad técnica. Los indicadores que se usan en general son comportamientos como, por ejemplo, los valores, las actitudes, son directamente observables y cuantificables. Ahora bien, cuando pensamos y hablamos de la calidad como un proceso, como una filosofía, como una forma de ir haciendo, miramos la reconstrucción social, a partir de la cual está planteada esta calidad alrededor de la demanda concreta de estos actores sociales, entendiendo el sistema como un organismo que se va a ir haciendo y que va a ir dependiendo o desarrollando acciones desde diferentes contextos y realidades. Pierron reconoce la interacción de tres elementos dentro del acto de la evaluación. El evaluador está provisto de una memoria que contiene diversas informaciones sobre el producto de la racionalización o conducta a evaluar, un producto real a evaluar y la realización de un acto de comparación. La interacción implica una mediación que adopta formas y procedimientos teniendo en cuenta el objeto de la evaluación, las características del evaluador que realiza el juicio, el modelo de evaluación, tanto implícito como explícito, para recoger información y el contexto inmediato en el que se recoge dicha información. Esto implica, por un lado, introducirnos dentro de una atmósfera en la cual necesitamos pensar y mirar algunos indicadores para poder evaluar. Entre estos podemos analizar qué necesidad de cambio hay hoy. Podemos preguntarnos, ¿verdad? Y no quedarnos simplemente en recoger información. ¿Hay necesidad de un cambio en el campo educativo? ¿Cuál es el objeto de ese cambio? ¿De qué responde esa propuesta? ¿A qué responde esta propuesta curricular? ¿Desde qué marcos teóricos está sustentado? ¿Estas nuevas reformas que aparecen desde esta Ley de Educación Nacional 26.206? ¿Desde qué marcos teóricos están sustentados? ¿Cuáles son los acuerdos que se establecen para las mismas? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Conocemos todo esto? Es importante preguntarnos y replantearnos este lugar. ¿Cuáles serán las consecuencias de este cambio que se adviene? ¿A quiénes beneficiarán? ¿A quiénes perjudicarán estos cambios? Esto requiere revisar entonces y reajustar toda nuestra propuesta. Desde pensar diferentes construcciones, diferentes propuestas y también pensar la evaluación como un aspecto también de aprendizaje. La coevaluación, ser protagonistas del cambio y también de un nuevo modelo de gestión curricular. Y me quiero despedir con una frase tomada de Paulo Freire que dice La educación es un acto de amor, por lo tanto un acto de valor. No puede temer al debate, al análisis de la realidad. No puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa. Qué interesante lo que nos plantea Freire, ¿no? Con respecto a lo que es la educación. No puede eludir al debate, dice, al análisis, a la realidad. Debe ser una educación que nos permita crear, recrear espacios donde todos seamos protagonistas. Muchas gracias y seguimos trabajando y construyendo nuevas propuestas sobre lo que es el currículo.